¡Vamos! 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 Yo tengo. Ya la reúne y cambia izquierda. Vamos, vamos, muy bien. Aguanta el contacto. Tienes, tienes detrás. Y ahora, agarra al ganador. Aguanta el contacto. Bien. Y ahora tienes detrás, a reunir, y aquí con la primera mujer. Atrás, de fuerza, y la pierda. Muy bien, la pierda, la pierda, la pierda. Ahora voy a borrar puertas para hacer un cambio. Aguanta la línea derecha. Tienes la izquierda. Compacto la línea derecha. Tienes la derecha y cambia. Así. Fuerza. Fuerza. Muy bien. Perfecto. Tienes la izquierda. Muy bien. Ahora, la espina y la pierna. Pierna, energía. Y ahora, agarrar al ganador con esto. Vamos, mira esto. Vamos, bien. Tienes la izquierda. Tienes la izquierda. Muy bien. Ahora, agarrar al ganador con esto. Tienes la izquierda. Muy bien. Y ahora, agarrar al ganador con esto. Diagonal con esto hay un cambio. Ponlo bien recto antes del cambio. Míralame. Recto. Tienes la izquierda. Aguanta, aquí la izquierda. No pasa nada. Agarrar la derecha. Perfecto. Agarrar. No pasa nada. ¡Mamé! Ponlo bien recto, Carmen. Líneas sigela. Le감. Ciercite izquierda. Tú quístate a mí. Ahora, avanza. La agarrar, la agarrar. Mira la sexta. Ahora, reúnesen y tiras nueve de. Siéntate hacia atrás,spirá. Marginame. Aquí es la parte. Sí, embarazos거 de ahí. Ahí, ahí está, a la diagonal por esa lateral. Bien, 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 a la derecha y tal. Bien, muy bien, mira eso y la buena cosa, otra vez. A sol de pol. Bien, ahora estamos en el genio. Haz la esquina, tenemos que hablar un poco y un cambio. El interior de la otra, ¿verdad? Ahora, por el interior izquierda. No. Hasta acertar. Vamos, bien, 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 bien. Hasta acertar, no pasa nada. ¿Te lo habéis pegado? ¿Te lo habéis pegado? ¿Te lo habéis pegado? ¿Te lo habéis pegado? ¿Qué ha? Venga, a la pierna, la nuca. No, a la pierna, la pierna, la nuca.